Buenos días ¿Qué? Papá trabajando ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno ¿Veis que está? Me veo muy cerca ahora Digo, uy, tengo el zoom ¿Qué tal estáis? Por aquí, pues bueno, ahí vamos No mejor, o sea, hoy no tan bien Como me gustaría, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Tengo aquí a la chiquitilla Que está malucha, por ahí aparece Y no la he querido llevar con la vez No es que esté mala, mala, pero tenía decimilla Y digo, mira, por lo menos La he dejado aquí resguardada Así que todos mis planes se han ido al garete Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo primero, pues ella, tengo la suerte De poder quedarme con ella, así que Aquí estoy con ella Y nada, voy a hacer un que como en un día O por lo menos lo voy a intentar, porque ya os digo Que tengo a la chica en casa Y no me deja hacer, pues, todo lo que yo quisiera Pero bueno, voy a intentarlo, me lo habéis pedido mucho Así que os voy a contar Que come una persona con Herbalife Que está en pérdida de peso Por lo menos en mi caso, ¿vale? Ya sabéis que cada proceso es diferente Y cada persona come unas cantidades diferentes Pero me lo habéis pedido Queríais saber, tenéis curiosidad Y yo hoy os lo voy a desvelar Y bueno, lo primero que hago nada más levantarme Es beberme un tag Que mira, ya me queda el culillo Este es el segundo porque llevo desde las 7 en pie Y necesito energía para afrontar el día Esto es una mezcla de té, aloe y fibra Y es una maravilla Aparte de que quema calorías de por sí Pues es digestivo Te da energía, es termogénico, como os digo Además nos ayuda a ir al baño O sea, es una pasada, ¿vale? Y yo he sustituido mi café de todos los días Que ya sabéis que yo era adicta al café Por mitad, me tiene loca perdida Hecha a combinación Y es que me sienta genial Y es un vicio para mí, ¿vale? Y ahora me voy a tomar Mi batido de café latte Mi batido de café latte Que está buenísimo Es este de aquí No lo cambio por nada Me flipa Es que el cuerpo me lo pide Me he acostumbrado a desayunar esto De verdad que es una auténtica pasada Lo buenísimo que está Tanto en frío como en caliente Sabe como al frappuccino Que te tomas en estar Va pues parecido Está buenísimo Está dulcecito Y me encanta ¿Vale? Entonces aquí lo tengo preparado Como lo voy a beber ahora ¿Vale? Me lo he puesto hoy en una taza mona Y nada Pues este es mi primer desayuno del día Ya llevo dos taz Y ahora me voy a beber el batido Que es cuando me lo pide el cuerpo ¿Vale? Normalmente Pues hay veces que si voy al gimnasio muy temprano Me bebo la mitad Porque no me entra tanto líquido Y luego cuando vuelvo me lo termino En fin Depende del día Pero hoy como estoy aquí en casita Pues me lo voy a tomar Así que este va a ser Mi primer desayuno Estoy intentando recorrer un poco Pero es que no me deja la piel O sea es cada 5 segundos llamándome Así que Que nada Hago lo que puedo El rato que puedo Tengo puesta unas lentejas Para ahora comer Que ella coma también calentito Y Y dentro de una tita haré la media mañana Porque mira además Me ha hecho de empezarle Una manzana Y un plátano Y él me la ha dejado la mitad No tiene mucha hambre ¿Qué la vamos a hacer? Estoy con mi Peón Cermar Que ya sabéis que estoy In love con ella Es una pasada aspiradora Lo recoge todo Todo Es maravillosa La verdad que estoy súper contenta Con ella Además ya sabéis que trae Lo del accesorio Para las mascotas Y bueno aprovecho Ya mismo vale Y bueno aprovecho para deciros que No sé si lo sabéis Pero ahora va a hacer O Amazon Unas ofertas exclusivas Que nunca ha hecho Las va a poner Del 11 y el 12 De octubre Va a ser tipo Black Friday Es la primera vez que lo hace Así que Va a ser un bombazo Quieren anticipar un poquito Las compras navideñas Y nada Ya sabéis que yo voy a estar En mi grupo de Telegram Poniendo ofertas a tope Y bueno Ya sabéis que siempre os recuerdo Cuando es la oferta Ahora va a ser Esta oferta Ya sabéis que más o menos Casi siempre tiene algo De descuento Ahora mismo De hecho podéis mirarla también Os dejo en la cajita de información La oferta que tiene ahora mismo Pero el día 11 y el 12 Vienen las ofertas exclusivas Para Prime ¿Vale? Así que Si os habéis quedado con ganas Echadle un vistacillo Porque va a estar Súper, súper bien De precio Yo sé que Muchos ya la tenéis Y estáis muy contentas Con ella La verdad es que Es una aspiradora Todo terreno Con todo lo puede Estoy súper feliz Le aguanta la batería Muchísimo Unos 60 minutos Aproximadamente Y bueno Sirve pues eso Tanto para Superficies cortas Para el techo Le podéis poner Los accesorios Está súper bien Podéis también llevar Al coche Porque bueno El accesorio corto Es una pasada Así que bueno Yo la recomiendo muchísimo Os la he recomendado Un montón de veces Si queréis recomendándola Espero que Que os sirva Miradle Porque la oferta Va a estar súper bien Y nada Que deciros Que no sepáis ya Que es muy completa Que está muy bien de precio Que se nota la calidad En los materiales Que además tiene la opción Como os digo De ponerle El accesorio De la mascota Que está súper bien Así que bueno Voy a intentar Seguir pasándola Un poquito Por el salón A ver si me deja Porque está ahí Allí jugando Con los muñecos Y en cuanto me ve Con la aspiradora Ella quiere pasarla Y claro Tardo como Tres días En pasar la aspiradora Y no puede ser ¿Vale? Así que nada Echale un vistacillo A la oferta Que va a estar súper bien Bueno Yo voy a aprovechar Las horas de mi hija No las voy a tirar Evidentemente Y me voy a hacer La media mañana Mi segundo desayuno Mi plan era comerme Una tostada Con jamón serrano Pero hija Me voy a comer La fruta Porque me ha dejado El alzón Pringado Así que eso No puede ser Aseguro que ahora Me ve el mío Y quiere también Y le voy a poner Un poquito De alegría Alegría Le voy a poner Un poquito De la crema Esta de Cacahuete Y chocolate De Body Genius Mirad como va ya Está casi vacía Esta crema La verdad es que Está buena Eso sí A mí no me sabe A chocolate A mí me sabe más A crema de cacahuete De toda la vida Pero está rica Con la fruta Me gusta más Que con las tortitas Con las tortitas La verdad es que No me gustó nada Muy empalagosa ¿Sabéis? Pero así sí Con la frutita Sí que me gusta Así que Voy a comerme esto A ver si me deja La chica Y tendré que dejar La tostada Que me iba a comer Para más tarde Voy a probarlo Pues lentejitas listas No sabe lo bien Que huele Vamos a dejarla reposada Que todavía están Pues eso Muy recién hechas Y nada Está la patatita Súper tierna La zanahoria Y de verdad Que huele Que alimenta Voy a dejarla un ratito Aquí reposando Porque todavía no No la vamos a comer Bueno mirad Qué pintaza Tienen las lentejitas Me voy a comer Un platito Han quedado espectaculares Tienen Vamos Una pinta Huelen súper bien Están en el punto exacto Que a mí me gustan Tanto de espesor De tiernecita De todo Está riquísimo Y bueno Lo voy a acompañar Porque esto lleva verdura Pero muy poca Entonces A ver No muy poca Sino que para mí No es suficiente Entonces lo que voy a hacer Voy a coger este pepino Y lo voy a cortar En rodajitas Y yo ahora le pongo sal Y esta salsa Esta salsa de Mercadona Pica O sea esto pica Pero la mezcla del pepino Con sal Y la salsita piripiri A mí me vuelve loca Es un estilo A la salsa valentina Muy parecido ¿Vale? Pues está riquísimo Y eso es lo que voy a comer Mi platito de lenteja Y mi pepino con sal Porque me haría una ensalada Pero la niña no quiere Y Salva va a llegar Mucho más tarde Así que para mí sola Como que paso Me corto el pepino Y arreando Bueno pues yo Ya he comido Estaba súper bueno Y he conseguido Que la chiquitilla Se duerma A ver qué tal Lo que aguanta Y nada Ay me he tomado Que un ratito Me he puesto la manta Estoy arrecida Hace calor No hace frío Pero después de comer Como que se me ha quedado El cuerpo cortado Y estoy arrecida Y estoy esperando Que venga el salvo Uy Y sueño Que lo que hace Es Se va al gimnasio Al mediodía O sea No viene directamente A casa Se va Y hace así Así un poquito De deporte Y ahora se viene Directamente Y va a por los A por los peques Y ahora Cuando llegue Cuando come O sea que come súper tarde Pero mira Está súper motivado Vamos ¿Quién no le va a decir A nosotros Que vamos a hacer Esas cosas De irnos A irnos Directamente del trabajo Es que No sé Nos estoy asentando Súper bien A los dos Tanto para el ánimo Para todo Para todo De verdad Y Y estoy muy contenta De que hayamos tomado Esta decisión Como os digo Y bueno Os voy a contar Algo que Que a mí me pasaba De hecho todavía A veces me pasa Pero ya no tanto ¿Vale? Yo cuando comía Era de postres Y los sí ¿Vale? Es que necesitaba el postre Porque Mi momento malo Es desde La hora de la comida Hacia adelante Es decir Yo para la mañana Puedo estar perfectamente Que no me pasa nada Pero después de comer Ya me empieza a entrar La gusilla del dulce De comer un poquito más Me empieza a sonar La tripa Y las cenas Son mi momento Perdición Por eso me está Sentando Tan, 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 tan También Tomarme un batido Para cenar Porque medio Preocupo Totalmente De mi cena No como ninguna Porquería Porque al final Está una Bueno yo al menos ¿Vale? Estoy tan cansada A última hora de la noche Que Para los niños Le hago lo que sea O tiro de la comida Que tengo al mediodía Por ejemplo A ellos les encanta La cena Lenteja ¿Vale? De un mundo Lentejas de noche Lentejas de noche A ellos les flipa Y Y se la comen Súper a gustito Y yo súper tranquila De ser como un platito De lentejas de noche O más Lentejas con verdura No lleva Nada De grasa ¿Vale? Y Entonces ellos tienen su cena Ahí Yo me despreocupo De su cena Y yo de pensar Que yo me tengo que poner A mí la cena Pues al final Termino comiendo Cualquier mierda No como en condiciones Y de verdad Pensar que Me tomo mi batido Estoy súper saciada Además que está Súper rico Por la noche Siempre me estoy tomando El de menta con chocolate Que tiene trozos de chocolate De verdad Está riquísimo Y Ahora quiero cambiar Al de chocolate Porque ahora con el fresquito El de chocolate Con el tito Creo que va a entrar súper bien Me sacia De verdad Me quita el hambre De verdad Y es que no es psicológico Es que Todas las chicas Que están conmigo Están de acuerdo En lo mismo Que de noche Era nuestro momento malo Y eso es De tomarnos Un batido Y es que nos sacia Además de que está rico Y es que tiene Todos los nutrientes Es que No está uno a decir Es que estoy mal cenando Es que esto no Es que es un batido Que tiene todos los nutrientes Y es que yo estoy Súper tranquila Hola Esos son mis ganas Esos son mis ganas ¿Ya he ido al gimnasio? Claro Bueno Bueno pues eso Ahí tiene la lentejita Lo que me pasaba a mí Después de comer Pues eso Que me enrolla Es que siempre necesitaba Postre Si o si Es mi momento Empieza mi momento De caliente Y siempre necesitaba postre Entonces Me tenía que comer Mi fruta Si o si O mi yogur O me se me apetecía Un algo dulce En plan De algo dulce Un pecaminoso O un helado ¿Sabes? Como que siempre necesitaba Esa Y ahora Es increíble Como el cuerpo Solo Se está regulando Porque los primeros meses Necesitaba O sea Seguía necesitando Algo dulce En plan Mi taja de sandía Mi taja de melón Siempre era como Si no me comía eso No me ha comido ¿Sabes? Y Me seguía pidiendo El cuerpo Helado Me seguía pidiendo El cuerpo Pues eso Un capricho Después de comer Y es increíble Que solo El cuerpo Solo Sin yo obligarme Ha empezado A dejar de pedirme Después de comer Nada dulce Cuando tengo Un poquillo de gusa Me como O sea Me hago un taz Me preparo un té Con aloe con fibra Y me deja Súper desafiada Que no es suficiente Porque ese día Tengo más gusa O me va a venir La regla O lo que sea Me como un yogur De proteína De chocolate Y se acabó El antojo Se me quita Y esto Antes Era impensable Porque es que era No era Antojo Era necesidad ¿Sabéis? Así que yo no sé Si a alguien más Le pasa Pero que sepáis Que si os pasaba Pues que a mí También me pasaba Y que Y que Es curioso Como el cuerpo Poco a poco Se va regulando Como la mitad De comida Que comía antes O incluso Menos de la mitad Me sacio muchísimo Antes El estómago Se va achicando Un poquito Yo pensaba Que En la vida ¿Sabes? Como que siempre Iba a tener El estómago Hiper grande Y como que Yo noto Que se va achicando Que necesito Joder menos Que me sacio Con un platito De comida Normal Y estoy súper contenta Es que Mi sueño Siempre ha sido Tener una relación Normal con la comida ¿Vale? Y decía ¿Yo por qué no puedo Ser una persona Normal? ¿Yo por qué tengo que Estar así Siempre así ¿No? Y Y no sé Me siento ahora mismo Tan en paz Pues que necesito Contarlo Bueno pues Me estoy preparando La merienda Y justo me acaba De llegar Un paquetito Y he aprovechado El pedido De una amiga ¿Vale? Para pedirme yo Algunas cosas que me faltaban Entonces Me he pedido El aloe Que se me había acabado Me he pedido El colágeno Que es una pasada No solamente Para el pelo Las uñas y tal Sino para la piel La celulitis y todo Es una pasada Y las barritas Que las he cogido De limón Que como es nada Que está muy bien Para una prisa Te saco de un apuro Para llevártelas por ahí Están súper bien Están muy ricas Así que nada Me estoy preparando La merienda Me voy a hacer ahora El colágeno Y una tostadita Con jamoncito serrano Que quita el sentido Es de fresa Y limón Si veis el agua Se pone un poquito Se pone un poquito Rosa Así que todavía No se ha disuelto hoy Y una tostadita Para cada uno Que los niños Ya han merendado Y ahora le toca A los papis Que vamos tarde Como siempre Los niños primero Me molesta Hasta la luz De verme en la cámara Mira que pinta Que es pelo Ha sido un día Ha sido un día Horripilante Pero horripilante Es muy temprano Y somos los peores Papá He sido grabando Un que como en un día Y no me ha pagado la cena Que no Pero bueno Mira ahí están las pirtitillas Mira este es de menta Y tiene un trocito de chocolate Y está súper rico Pero ya está En la tripa En la tripa A los pies A los pies Es que os traigo Salvo Para despedir el vídeo Y Mira que guapo está Está guapo Tengo un sueño Que flipa Es que el trabajo Te queda muy bien Escúchame Es que el otro día Me contaba Bueno el otro día Ayer creo que fue Me contaba su experiencia En el gimnasio Con las pesas Y nada más que hacer Revisar en mí Porque es igual No me río de ti Me río conmigo No cariño No Yo me puedo reír contigo No es reírme de ti Pero es que tiene una forma De contar lo que a mí Me hace mucha gracia Porque es la verdad Y es que estaba contando Su experiencia Pero me la estaba contando A mí Hablando conmigo Y es que yo me meo De la risa Con un ataque de risa Llorando y todo Que no es que yo Solo me ría aquí en cámara No Es que me río Con el sol A mí igual De la misma manera ¿O no? Ya me muevo una mijilla Que me suena algo así Y es que estaba contando Cuando la experiencia empieza Con lo bonito que hay Es que Vamos a ver Cuéntalo tú Porque tú lo cuentas Mero que yo Es septiembre ¿Vale? Sí Entonces No, ya no es septiembre Bueno Es Ojo Es nueva temporada Y cuando termina el verano Se apunta todo el mundo Al gimnasio ¿O no? Entonces los gimnasios Se motivan De hecho el gimnasio Está así ahora Pues los gimnasios Ellos también se motivan Y es masterclass de todo Masterclass de todo Masterclass de todo ¿O no? Bueno, ahora ha sido Porque es aniversario Y están haciendo masterclass Y estrenando coreografías Y tal Yo no voy a ir a la coreografía Pero me he notado Que el gimnasio Está motivado 100% Es todo el mundo Muy motivado Que lo de los silbato No solamente en zumba Exacto Que no se ha motivado Nada más que el muchacho Que baila ¿Eh? Que digo Bueno, pues Como no voy a ir a bailar Me voy a ir A las pesas Y nuestro gimnasio Al que vamos Que quien te va a decir A ti Que tú ibas a ir A mediodía A las pesas A mediodía O por la tarde O cualquier hora A pesas Sin comer Exacto Eso se le llama Motivación Y bienestar Porque te sientes mejor Y es como que dices Pues no lo quiero dejar Claro Es que Uno busca el hueco Donde hay hueco ¿Qué pasa? Que ese gimnasio Tiene En la zona de No bailes En la zona de no class Con sus palabras No class ¿Entiendes? Es que él todo lo Lo hace suyo No class Y no Swimming No bailes Una piscina Vale Entonces está La zona de De las pesas Papá Habla bien Habla en español Y tiene cinco trozos Cinco zonas Sí La primera Es una La zona de crossfit Sí Que esa puerta Yo no la he visto Ni de leo Después tiene Pero no la han visto Porque es que está siempre llena No hay forma De coger Que estuviera Como que hubiera una plaza Bueno El otro día Pero entraremos Entraremos Cuando Después hay una zona Que es El césped artificial Que es freestyle Freestyle Allí la gente hace No se coge un palo Empieza a hacer Coge un palo Una pelota Y se tumba en los altos No se Coge un bolso Después Está la zona De las máquinas De toda la vida De Dios ¿Vale? Sí La zona de cardio Sí Y Hay otra zona Que es la de los muscles Muscles Claro Esa zona Yo no he pisado Eso en la vida ¿Qué muscles style? Muscles Muscles Freemuscles Allí van todos Los muscles Van allí Que eso de Allí Yo no he oído nunca Que hay una pesa Muy gorda Y allí está todo el mundo Coyendo pesas Yo voy A la zona de cardio Y a la Máquina de toda la vida De Dios ¿Y qué te pasa en las máquinas? ¿Qué pasa en las máquinas De toda la vida De Dios? Que como ahora Todo el mundo Está muy motivado Pues el profesor También está muy motivado El profesor El que El monitor Que vigila esa zona Está muy motivado también Y entonces Vas a todo el mundo Y le dices Na 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 Eso tienes que hacerlo Con más recorrido Para que rompa La fibra De lo que sea Y tiras para arriba ¿Qué pasa? Que se va dando vuelta Por las máquinas Y entonces Yo estoy Uno Dos Y veo que va a venir Y digo Que quince Y ya ha terminado Y entonces Entonces Me pongo en ángel De descanso Hasta que veo Que pasa Y digo Bueno A lo mejor Empiezo desde el 4 Porque ya ha pasado Y empiezo otra vez Y a lo mejor Me cambio Y otra vez Estaba dando la vuelta Venga Y así Entonces Entonces Él sigue pasando Ya ha pasado de ti Porque tú estabas descansando Entonces Pues dice Y de repente Te ve otra vez Y vas a otra grabación Dice este muchacho Está descansando Yo voy a seguir por otro Y se va Y dice No es que tienen que hacer Recorrido con la pierna Más para allá Y así No, no Tirás Más para atrás Y yo digo Ay yo otra vez Me ha tocado aquí al lado Y entonces Yo empiezo a cedir Uno, dos Y cuando va pasando Por la lado Pues quince Ha descansado otra vez Es que Que te engispa Y te dice cosas Si yo sé que hay que hacerlo bien Pero a veces No te sale Muchas gracias Lo estoy contándomelo Pero tú ya lo contaste Con más gracia que hoy papá Hoy es que está dormida Es que empezaba Uno, dos, tres Quince Claro Es que Que te pillas Que como te despiste Te pillas A ver si No estoy aquí Ay Que poco le gusta Que nadie le diga nada No, no es que no me guste Que no me digan nada Sí Bueno, un poco Un poco sí Pero bueno, ya está Y ya está Pero a veces Ay, tengo un sueño que no veo Lo siento Ay Es que es muy tarde Y he dormido un poco Y estuvo cansada Ya está Pero la motivación pasará No, hombre Sí La del muchacho Sí Ah El muchacho pasará Pero la nuestra Pero que no Que se convierta Bueno La nuestra no Pero la de la del muchacho Es que ahora al principio Está muy motivada Muchacho Porque había uno tirado en la pelota Que me decía Así estaba tirado Así No, no, tú tienes que tirada más Y el hombre estaba Con el boquino Ya en el césped ¿Entiendes? Y no, no Tírate un poquillo más Y digo Madre mía Yo me voy a ir Para la máquina de atrás Que no me vea Me quito el medio Que al fin no me pide Si no me voy a correr Que no corro Pero me voy a ir a correr Pero correrás Correré Hombre, claro que correré Correrás Que es lo importante Y algún día voy a ir abajo A la piscina Y nadarás Y me pondré un gorro de eso No, lo debería de que venía El zumba otra vez Yo Me han pedido que lo grabe ¿El qué? El zumba Yo no No, el zumba Zumba Pero es que eso no puede pasar Sí, claro que puede No Solo tienes que reservar y venir Yo no voy Sí, gracias Que no, caras Es que ya la gente Se sabe la coreografía nueva No, todavía no se la sabe No Me la apuro No, no se la saben Es el momento Yo voy a llegar al principio Ahora mismo es el momento No lo veo Oh, yo me lo paso tan bien Me lo paso súper bien En fin, vamos a despedir Sí, antes de que se duerma Porque se está durmiendo Hoy estoy a lado de los bostez Estoy reventada Estoy muy cansada No he parado dos días Y encima la niña Me ha luchado Y es que me ha matado El día Con las cosas que yo tenía que hacer Y lo he hecho todo a trompicones Pero bueno Bueno En fin, familia Es que como un día ha acabado Es que como un día ha acabado Mañana más Y mejor Y volveremos ya al gimnasio Hoy lo he pillado comiendo No está Mañana no sé Yo mañana no voy a poder ir tampoco Bueno Toda la semana no sé iguales Ya tengo mi clase reservada Aquí vamos Y bueno Que nos falta ir a gimnasio Se va un ratito en bar Yo es que tengo monos Me encanta Y como me va a ser también Es como que me crea como Adicción Utsu reading Yo es que salgo muy feliz De Zoom Me ha salgo contenta Pletórica Reventada Al principio salí asfixia Sigo saliendo asfixia Sigo saliendo asfixia Tengo que recuperar el aire Sigo saliendo asfixia Y sigo saliendo asfixia Y sigo saliendo asfixia Pero mucho roma Donde va a parar Y ya tú ya estás saltito Hombre papá Que este cuerpo Ahora no hay que moverlo Y cuesta mucho trabajo moverlo Pero mamá Es saltito Pero con los dos ¿O con uno? Con los dos Con los dos Vale Saltito Y para un lado Y para el otro lado Muy bien Es como la canción Del lado al lado Y otro lado Pues esa canción La hago yo Y hago los saltitos ¿Pero estás nuevo O cuando yo fui y ya estaba? Esa no la hicimos Cuando tú viniste ¿Me has visto? No me acuerdo Que no En serio Estoy muy orgullosa De mí De él Y de lo bien Que lo estamos haciendo Y del progreso Que estamos teniendo Y es que De verdad Que mover tu cuerpo Serrano No es fácil Poco a poco Pero llegaremos Y hasta donde lleguemos Que tampoco Yo no voy a pasar Acibel ni nada de eso Yo lo que aquí quiero estar Es acibel Que tú no vas a pasar Acibel Eso Que no voy a hacer No voy a hacer Esto de moda Ni modelo Ni nada de eso Que no me están esperando Allí en ningún lado Mamá Es muy de noche No me hagas pensar Que yo lo que quiero Es estar sana Saludable Ágil Y ya con eso Me conformo Exacto No pido más Eso Yo sé que mi barriga Va a seguir caída Mi lorcilla Va a estar ahí Bland y blue Pero bueno Pero bueno Pero yo voy a estar ágil Bueno, sí Pero En fin Que no me voy a obsesionar Con un físico No, no Que este no es el objetivo Muy bien Y vamos a dejar ya el blog Porque si no esto Me va a estar haciendo Rola Hasta con la persiana Sí Y tú también Oye, me está creciendo el pelo A la verdad es otra cosa Os mandamos un besito muy grande Que si queréis información del balai Que me escribáis Me gusta que lo ha sido de otro color Le dije el otro día Que me quería poner rubia Y me dijo que no Para por cojones ¿A que está mejor así? Como me digan que no Vosotros que lo habéis visto No sabéis lo que está haciendo Vosotros que lo habéis visto Toda la pereza que tenía De echarme mecha Se me está quitando Nomás que para darle por culo Pues eso Podéis ponerlo en los comentarios Lo que os he dicho ahora mismo O sea, al ver al ver La habéis visto de todos los colores Y de todos los largos Y de todos los tipos De... ¿Cómo queréis que se ponga? Un potato Un potato Como queráis A todo tipo Rubia Rubia Y costo o largo El pelo En la largura La decido yo Y el color También lo decides tú Y tú lo decides ella Pues nada Me voy Hasta luego No decido nada Pero como tú no quieres Que yo me ponga rubia Pues yo a cojones ya Igual que me voy a hacer pis sin la nariz Que llevo muchos años Con ganas Y no quiero Eso no No que va Ponte rubia Ponte rubia A mí me gusta Llevo muchos años Y me lo voy a hacer A la vez que Voy a hacerlo Cuando mejor me siento en mi vida Y punto Yo creo que más adelante Te vas a sentir mejor No, es que ya más adelante No me mola Te vas a sentir Bueno, mira Tiene aquí como un agujerillo Pues ya está Lo de eso Dile que te corte ahí Eso es de la valleteo Ahí hay Ahí hay Ahí hay crackeradores ¿Te lo hago yo? Que se apaga Adiós Muchas gracias por venir Y suscríbete Que es gratis Dale al botoncillo Y un like Y un like Y un comentario Y todo lo que pille Tú dale a todas las cosas Así Tú Te vas a sentir mejor Te vas a sentir mejor